Presentamos nuestro programa con la serie Regresemos a la Biblia. Con ustedes nuestro anfitrión, el Dr. Melvi Valdez. Gracias por su amable sintonía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Melvi Valdez. Estamos aquí nuevamente para dar conclusión en la primera parte de nuestro estudio de Nehemiahs capítulo 8. Estamos en la sección o en la serie Regresemos a la Biblia. Y ahora vamos a terminar este capítulo. El pueblo celebra la fiesta de los tabernáculos. Si usted leyó el versículo 14 al 18 del capítulo 8 de Nehemiahs, como decíamos la semana pasada, pues en buena hora lo felicito, la felicito. Pero si usted solamente está siendo como un espectador nada más y no se ha metido al campo del estudio de la Palabra de Dios, en esta hora pues lo invito, la invito a que nos sumerjamos en la Palabra de Dios. Y en el tema de salud vamos a estar hablando acerca de los problemas del oído, específicamente la otitis. Así que quédese conmigo y pongamos en las manos del Señor estas cápsulas. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente, Señor, listos y prestos para escuchar el consejo de tu Palabra. Que sea tu Espíritu Santo, el que nos ilumine, Señor, y abra nuestro entendimiento y nuestros ojos y oídos espirituales para que podamos ver, oír y entender tu Palabra y que tu Palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme entonces, abra las Sagradas Escrituras en el libro de Nehemias capítulo 8, versículo 14 al 18. El pueblo celebra la fiesta de los tabernáculos. Vamos a estar estudiando un poco, unos 10 minutos o 15, acerca de el significado de esta fiesta, ya que, como decimos, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Ya lo tiene? Excelente. En el nombre de las tres divinas personas, Nehemias capítulo 8, versículo 14 al 18. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo salir al monte y traer ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Subraye, por favor, hermano, hermana, como está escrito. Subrayemos como está escrito, no como le gusta al pastor, no como le gusta al líder, no como le gusta al diácono, no como le gusta al hermano que tiene pisto en la iglesia, en el templo, no como a la hermana que es la más elegante y calidad, no. Bueno, ¿cómo está escrito? ¿Le guste a usted o no le guste? ¿Me guste a mí o no me guste? ¿Cómo está escrito? Por eso esta serie dice, regresemos a la Biblia. Porque déjeme decirle que hay un montón de gente que se está adueñando de lo que le pertenece al Señor y están actuando contra la voluntad de Dios por falta de conocimiento, porque no estamos apegados a la Biblia. Vea qué tremendo, hay muchos líderes que se han adueñado de las iglesias a tal grado que literalmente se han adueñado de los terrenos, de los templos, de la gente. Si se van, mire, se llevan a la gente también como Lucifer cuando fue sacado del cielo, se trajo la tercera parte que el Señor nos libre, mis hermanos. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. no habían hecho así como, como estaba escrito, como está escrito en el manual del fabricante, los hijos de Israel, la iglesia de hoy, las familias, los matrimonios, los esposos, las esposas, los hijos, los líderes, los pastores, etc. Y hubo alegría muy grande y leyó Edras en el libro de la ley de Dios cada día. ¿Cada cuánto debemos de leer la Biblia, mis hermanos? Cada día. Desde el primer día hasta el último e hicieron la fiesta solemne por siete días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Le pregunto, como siempre le he preguntado, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de este párrafo de las Sagradas Escrituras que acabamos de leer? Le digo lo que me llamó a mí la atención. Y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés. Vea, muy importante que regresemos a la Biblia, mis hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Y que comencemos a obedecer. Esto fue muy hermoso, simple obediencia. Vea cómo el estudio muchas veces, en vez de ayudarnos, nos está estorbando. Porque si ya tenemos un estudio académico o teológico, ya comenzamos a razonar la palabra de Dios. A ver si nos conviene. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que volvernos como niños. Si usted le dice una mentira a un niño, se la cree. Por eso no le esté amenazando al niño de que si no se porta bien, se lo va a llevar el bolo. Se lo va a llevar la bruja, se lo va a llevar el negro. Por favor, porque entonces va a terminar el niño orinándose en la cama y con enfermedades respiratorias. Entonces Dios no nos miente a nosotros. Él nos dice que nos ama y nos ama. Pero también dice que va a castigarnos si somos desobedientes. Su actitud fue Dios lo dijo así que lo haremos. A pesar de que la tradición no les decía que celebraran la fiesta de los tabernáculos. No se había hecho desde los días de Josué, dice. Pero confiaron en la palabra de Dios, no en la tradición. Confiamos nosotros en la palabra de Dios, mis hermanos. Confiamos más nosotros en la palabra de Dios que en la palabra del médico, que en la palabra del abogado. Que en la palabra de la suegra, del amigo, del banco. Que en las noticias, sabe que a mí el Espíritu Santo me dijo que dejara de ver noticias. Porque vea como Jonás nosotros tenemos las buenas noticias, pero por estar pegados a las malas noticias. Porque hay más malas noticias en la televisión, en el celular, que buenas noticias. ¿Sabe dónde están las buenas noticias? En las sagradas escrituras. Pero nos estamos alejando de la Biblia y por eso, mire, estamos viviendo como estamos viviendo. Les dijo que habitasen en tabernáculos, en la fiesta solemne desde el mes séptimo. La fiesta de los tabernáculos trataba sobre recordar cómo Dios había bendecido y provisto para Israel en el desierto durante el éxodo. Se recuerda cómo Dios lo ha bendecido a usted con provisión, con salud, con armonía, con familia, con trabajo, con negocios, con buena salud. Hemos sido agradecidos, mis hermanos, el año ya se está pasando. Estamos ahora en la tercera, culminando la tercera semana de septiembre. Ellos pudieron ver la bendición de Dios y la provisión para ellos en ese momento. ¿Y en dónde pasaron? Pasaron en el desierto, 40 años. La palabra del Señor dice que su ropa no se les gastó, los zapatos crecían juntamente con sus pies. ¿Está usted, mi hermano, mi hermana, pasando un desierto en la actualidad? ¿Sabes que esta palabra no es una casualidad que usted la está escuchando? Es Dios mismo el que le está hablando. Y a algunos les dice, no te preocupes si en la arena ves solamente dos pisadas. Yo no te he abandonado, dice el Señor. Yo te llevo en mis brazos. Quizás su desierto se llama enfermedad o escasez o problemas familiares. De soledad, de tristeza, de decepción, de desánimo y que ya no quiere seguir. Vea que con Dios no hay casualidades, mis hermanos. Ellos pudieron ver, palpar la bendición y la provisión de Dios para ellos en ese momento. Así que usted reciba esta palabra porque Dios se la está enviando. En ese momento de desierto que usted está pasando o quizás ya entró a la tierra prometida porque muchas veces quizás las bendiciones también nos pueden alejar de Dios mismo. Pero cuando Dios nos bendice, el deseo de Él es que usted y yo seamos agradecidos y dependamos más de Él. Y hubo alegría muy grande debido a su gran obediencia a la palabra de Dios. Hubo alegría muy grande. ¿Qué es lo que te ha quitado? La alegría, el gozo, mi hermano, el deseo de vivir. Deja de estar viendo lo que no tienes y dale gracias a Dios por lo que te ha dado. Te ha dado una familia, te ha dado una pareja, te ha dado hijos. Sea como sean, son tus hijos. Instruye al niño, dice la palabra. En su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. A menudo somos engañados para pensar que el camino de la alegría está en hacer lo que queramos. Pero la alegría y la libertad vienen solo a través de la obediencia. Se lo vuelvo a repetir. A menudo somos engañados para pensar que el camino de la alegría está en que tengamos cosas materiales. En hacer lo que nosotros queramos o en alcanzar nuestros éxitos, nuestros sueños. Pero escucha, la palabra del Señor acá nos está dando este principio. La alegría y la libertad vienen solo a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y leyó Edras en el libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último. Este avivamiento inició por el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios. Y continuó también de esa manera. ¿Qué significa la fiesta de los tabernáculos y su importancia entonces ahora para la iglesia actual? En el Antiguo Testamento establece la fiesta de los tabernáculos. Una de las tres fiestas más importantes para el Señor. Recuerde que la fiesta es para el Señor. Y muchas veces cuando hacemos fiestas o hacen fiestas los hermanos en la iglesia. ¿A quién están celebrando? Vea que las fiestas que acá. Es una de las fiestas que es la fiesta de los tabernáculos que estamos viendo. Es para el Señor. Todo varón del pueblo de Israel estaba obligado a subir a Jerusalén para celebrarla. Eso lo encontramos en Levíticos 23, 41 y Deuteronomio 16, 16. Muchos judíos en Jerusalén y alrededor del mundo se reúnen a finales de septiembre. Para celebrar esta fiesta aún en nuestros días. O sea, en la próxima semana que viene. Tal vez piensas, no soy judío y sí soy cristiano. ¿Qué tiene esta fiesta que ver conmigo y mi fe? Si te haces esta pregunta, permíteme mostrarte que esta celebración nos recuerda y nos apunta a algo que tiene mucho que ver con nuestra fe. Como cristianos. La celebración de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta tiene una duración de siete días. Lo primero que Dios instruye es que el primer día y el último día de la fiesta son días de reposo para el Señor. Es decir, la primera ofrenda que el pueblo debe presentar a Dios es su propio tiempo al cesar de sus labores cotidianas y enfocarse en Dios. A mí me da tristeza ver a muchos cristianos evangélicos que el domingo en vez de estar en la escuela dominical andan trabajando en sus negocios. Que tremendo, nos hemos alejado de la Biblia, por eso esta serie dice, regresemos a la Biblia, regresemos a las sagradas escrituras. Enfocarse en Dios, al domingo, mis hermanos. No va a trabajar usted, ni su criado, ni su güey, ni su asno. Levítico 23, 25 y 39. Luego debían presentarse ofrendas de sacrificios, vacunos y libaciones por siete días. Versículo 36 al 37. Estos sacrificios no eran por el pecado del pueblo. Por el contrario, en esta fiesta de los tabernáculos, estas ofrendas eran una expresión de gratitud y adoración a Dios por su presencia en medio del pueblo y la provisión de la cosecha. Deuteronomio 16, 13. Por otro lado, en el primer día de la fiesta, también debían ser recolectadas palmeras, mimbres y frutos. Y durante ese tiempo, el pueblo debía morar en chozas de ramas. Se le llamaba Sukkot. O como se llegó a conocer después, tabernáculos. Los siete días de la fiesta debían caracterizarse por el regocijo del pueblo delante del Señor. Con un corazón agradecido y lleno de adoración a Él. Levítico 23, 39 al 40. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la fiesta? La Biblia dice, para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Sería bueno, mire, mis hermanos, que si usted está pensando y le está pidiendo a Dios bendición, espere que Dios lo va a bendecir. Pero esas gotas de ule que usted usaba antes, sería bueno que no las tire. Ese sombrero de palma, de paja, esa hoita que usted usaba para hacer los atoles que salían a vender sus hijos o que salen a vender, no la tire. Ese caso de peltre, que usted usaba para ir a vender las conservas y dulces de leche, no los tire. Guárdelos, guardémoslos como un testimonio, mis hermanos. Cuando Dios nos bendiga y quiera llegar el orgullo a nuestro corazón, volteemos a ver a las botas de ule, volteemos a ver el sombrero de paja, volteemos a ver el canasto, volteemos a ver la caja donde usted usaba para salir a que salía a vender pan, salía a vender ahí sus chocobananos, guardé ahí su hielera. Guardemos ese caso donde salíamos a vender las conservas y dulces, para que no nos llenemos de orgullo y no digamos después esto, lo tengo porque he sido inteligente, no. Toda dádiva y todo don perfecto, mis hermanos, desciende de lo alto, del padre de las luces. Ya se dio cuenta la importancia de que regresemos a la Biblia, vea, para que Dios tome siempre el primer lugar en nosotros. Dios, yo soy el Dios, yo soy el Señor, su Dios. En otras palabras, busca recordar a las generaciones futuras que Dios es el Redentor de su pueblo, quien los liberó de la esclavitud en Egipto, los sustentó en tabernáculos en el desierto, oyéndoles para sus necesidades y es su Dios quien mora en medio de su pueblo. Libro de Números, capítulo 2, versículo 2 y 17. Hay otros elementos importantes de esta fiesta que se remontan incluso a los días de Neemías, que ya lo hemos leído. Primero fue la lectura de las Escrituras. Tenemos que regresar, mis hermanos, a la lectura de las Escrituras, concienzudamente. Si usted quiere, permítame esta expresión, religiosamente, aunque deberíamos de hacerlo más con amor, con dedicación, con un corazón agradecido y lleno de adoración a Dios. Porque hasta acá nos tiene vivos cuántas personas han pasado a la eternidad, ya sea la vida o al tormento en este tiempo de pandemia. Se han ido, pero usted y yo estamos respirando, tenemos vida gracias al Señor y por eso, mira, tenemos que estar agradecidos. Luego se procedió a la procesión realizada por un sacerdote designado, especialmente en el último día de la fiesta, el cual era considerado el día más importante y emocionante. En donde tomaban agua del estanque de Siloé, en una jarra de oro y la llevaban a los pies del altar para verterla allí. Esto era tomado como una ofrenda de elevación que además tenía un aspecto profético al representar que algún día correrían aguas vivas desde Jerusalén. Todo esto se hacía en un ambiente de alegría que el Mishnah comenta diciendo, Quien nunca ha visto esta ceremonia, la cual era acompañada por danzas, cánticos y música, nunca ha visto lo que es verdadero gozo. La fiesta de los tabernáculos es celebrada en nuestros días de forma similar a como se hacía en la antigüedad, tanto en las sinahogas como por cristianos mesiánicos. Los puritanos tuvieron una alta estima a esta fiesta, ya que la fiesta se caracteriza como un tiempo de regocijo y de acción de gracias por la redención y provisión del Señor. Los puritanos, quienes tomaban el Antiguo Testamento más seriamente que la mayoría de los cristianos, realizaban las festividades estadounidenses de acción de gracias. La fiesta de los tabernáculos, vamos a dejarlo hasta acá. Esto es bastante largo, este estudio, solo queremos decir que aún en este reino futuro del Mesías Jesús, Zacarías dice que tanto Israel como nosotros, los gentiles, que hayamos sido salvos al creer en Jesús e injertados en su pueblo, pero subiremos a Jerusalén como lo hacían y lo hacen en la actualidad los judíos para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto está en Zacarías capítulo 14, versículo 16, Romanos 11, 17 y Romanos 11, 25 al 26. Es posible que durante esta fiesta vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Mateo 8, 11 será el momento en que dejaremos de ser novia y pasaremos a ser esposa de nuestro rey y salvador Jesucristo. Como le fue dicho por el apóstol Juan, escribe bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de nuestro Dios. Apocalipsis 19, 9. Todas estas fiestas apuntan a Jesucristo. Pero esta es una de las fiestas que vamos a celebrar con todos allá en aquel momento, en aquel día, cuando Jesucristo venga por nosotros. ¿Qué dice si oramos y le damos gracias al Señor por esta promesa que nos ha dado en su palabra? ¿Usted la cree? Claro, por supuesto, yo también la creo con todo mi corazón que vamos a estar en esa fiesta, en esas bodas. Y no va a ser por siete días como hacen los judíos o lo hicieron practicando por mandato de Dios a Moisés y al pueblo. Va a ser por siete años esta fiesta en las bodas del Cordero. ¿Está usted listo, mi hermano, mi hermana? ¿Estamos listos? ¿Ya aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor? ¿Estamos viviendo en obediencia a su palabra? Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra. Ha venido a tiempo, Señor, y también fuera de tiempo. Si las personas todavía tenemos vida, tenemos, Señor, esa oportunidad de poder regresar a ti, de poder regresar a las Escrituras y poder obedecer, Señor, simplemente como está escrito en tu palabra, como a ti te agrada, Señor. Gracias por esta fiesta que vamos a celebrar en el aire, dice tu palabra, siete años en las bodas del Cordero. Ayúdanos a estar listos y preparados para que cuando esa trompeta suene, subamos al encuentro, Señor, contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segmento, Cápsulas de Salud. Hoy el médico homeópata, naturópata y especialista en medicina integrativa nos estará hablando sobre el tema. La otitis. Vamos a hablar acerca de la causa de la otitis desde el punto de vista emocional, porque si hablamos biológicamente, pues está involucrada, puede estar involucrada una bacteria, un virus, un hongo o simplemente una inflamación porque le entró agua sucia o por algún ruido estridente o por aire también. Bien, pero ahora acá le voy a hablar acerca de la otitis por causas emocionales, que en realidad para mí esto es lo más importante. Escuche, por favor. La otitis es una inflamación en una oreja o ambas orejas o oídos y que tiene su causa en la incomodidad que puedo vivir frente a algo que oigo o que oí últimamente. La otitis es frecuente cuando soy niño, sobre todo debido a lo que pueden decir mis padres entre sí o a lo que me dicen, porque frecuentemente no soy capaz de expresar mi disgusto o mi frustración. Adulto o niño, si bien esta pena puede proceder de lo que oigo, puede proceder también de lo que no oigo, como por ejemplo, te quiero, te amo, me gusta lo que haces, te felicito, lo hiciste bien, en buena hora, por lo que acabas de hacer, etc. Muchas veces no damos estos cumplidos, no somos buenos para elogiar, pero sí buenos para criticar, como que si nosotros no tuviéramos defectos. Se nos olvida que somos seres humanos también y comenzamos a señalar los errores de los demás. Oiga, este problema de la otitis puede venir por lo que oímos, que no nos gusta o por lo que dejamos de oír, que queremos y que deseamos oír. Ya le dijo a su pareja que la ama, que lo quiere, que es importante, ya le dijo a su hijo que está orgulloso de él o solo vivimos amenazando a nuestros hijos. En general, cuando tengo una otitis, hay líquido que aparece detrás del tímpano. Lo que oigo debe entonces pasar a través de esta agua antes de ser oído. Esta situación es la misma que cuando era bebé en el vientre de mi madre. Vea la importancia de hablarle a los bebés en un tono suave, afectuoso y amoroso al bebé, al feto que se está formando en el vientre. Por eso se dice de que la mujer en estado de gestación es un estado interesante. Debe de pasar el mejor tiempo de su vida, esos nueve meses, porque si tiene emociones fuertes encontradas, vea que le va a afectar al bebé también. Por lo tanto, busco incluso inconscientemente por una otitis volver a este entorno privilegiado. Prefiero quizás hacerme el sordo o taparme los oídos. Los niños dicen no oigo porque tengo oídos de pescado. Imagínese usted, para ya no tener que oír. Para mis padres es un signo de que vivo un conflicto interior y es importante que me permitan expresar lo que vivo para aportar una rápida curación. Se lo vuelvo a leer con mucho gusto. Para mis padres es un signo de que vivo un conflicto interior. Vea que la mayoría de las enfermedades, por no decir todas, vienen a causa de un conflicto interior. Una emoción fuerte que hemos vivido y no se ha resuelto. Pero entonces pasa a somatizarse y vienen las enfermedades. Y es importante que me permitan expresar lo que vivo para aportar una rápida curación. No le esté diciendo a su hijo o a su hija o a su pareja que se calle, deje lo que se exprese con sus palabras, porque si no se va a expresar con una enfermedad en el cuerpo. En este caso, una otitis, si usted lo vive solo amenazando, regañando o señalando sus errores. Como adulto, la otitis me permite hacerme preguntas en cuanto a mi voz interior y ver lo que estoy escuchando. Recibo mensajes que me molestan y me hacen enfadar con relación a lo que debo hacer o frente a lo que se me pide hacer. Es por la escucha, tanto interior como exterior, que puedo progresar en la vida. Es por la escucha. Se recuerda que en una de las cápsulas, dice en el capítulo 8 de Neemías, hay unos versículos que dice que el pueblo escuchó atentamente y entendió. Para poder entender, tenemos que escuchar atentamente, mis hermanos. Vea cómo Dios nos dejó dos oídos y una sola boca, para que escuchemos más y hablemos menos. Pero aún así nos metemos en problemas. Es por la escucha, tanto interior como exterior, que puedo progresar en la vida. Esta, permitiéndome estar centrado y evitar obstáculos inútiles. Hay una máxima que dice a palabras necias, oídos sordos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que escuchar? La palabra de Dios. Si usted quiere escuchar música, escuche música inspirada, que le eleve a la misma presencia de Dios. No se vaya a poner a escuchar aquel canto que dice, la voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar. Las calles de la colonia, con ella voy a agarrar, porque ese es... Mire, todas esas clases de cantos no son inspirados y no alaban ni honran el nombre de Dios, ni mucho menos nos elevan a la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! Debemos de escuchar cantos inspirados, que exalten el nombre del Señor y nos eleven a su misma presencia. Así que, lo dejamos hasta acá. Gracias por su amable sintonía. Nuestra asistente le va a estar hablando un poco acerca de un producto que estamos nosotros promocionando acá en el consultorio. ¿Toma usted café? Pues, que sea mejor, que sea saludable. Todo el mundo tomamos café. Nos gusta el café. Mejor si es en la mañana, cuando el tiempo, el clima está bastante frito. Esto es muy importante. Escuche esta información entonces y le agradezco. Para poder ser beneficiado o beneficiarse de todos los ingredientes ecológicos de nuestro café, recomendamos que sea endulzado con una o dos gotas de stevia y no con azúcar. Así que, muchas gracias y bendiciones. Si ya toma café, mejor que sea saludable. Le presentamos el mejor café en Guatemala, el café verdaderamente saludable, el café con maca, para brindarle fuerza, vitalidad y energía. Nuestro café contiene el hongo reis y el elixir de la eterna juventud rejuvenezca desde adentro y lúzcalo por fuera. Le sube sus defensas en tiempos de pandemia y le desintoxica su cuerpo. También contiene hierbas orientales de toncatali, para que reciba esa resistencia que necesita para dar lo mejor de sí. Cada día en sus labores y funciones cotidianas, más que un café, se ve de amor, pasión, vida y salud. Si desea conocer más acerca de este café y sus precios, en la descripción de este vídeo, encontrará un enlace. Hacia nuestro catálogo de productos amigables con el medio ambiente, 100% naturales, efectivos y sin efectos secundarios, solo siga las instrucciones. Enviamos los productos a los 22 departamentos de Guatemala por cargo expreso y también fuera del país por envío certificado. Somos especialistas en el tratamiento de pacientes con padecimientos tales como gastritis, helicobacter pylori, colitis, estreñimiento, diarrea, úlceras, ansiedad, estrés, insomnio, manchas blancas en la piel, como el vitíligo, psoriasis, caída del cabello, sobrepeso, problemas con la menstruación, quistes, infertilidad, empotencia sexual, problemas para orinar, cistitis. Hiperplasia prostática benigna, prostatitis, Parkinson, Alzheimer, dolor intratable, fibromialgia, artritis, epilepsia refractaria, cáncer en etapas tempranas, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos altos, hiperactividad. En el consultorio Health del helicobacter pylori, vitíligo y del cáncer, su salud y la salud de su familia son nuestra misión. Estamos ubicados a cuatro cuadras de la ruta principal, Barrio La Paz, San Benito, Petén, Guatemala. Citas al WhatsApp, más 502 51 17 83 34. Repitiendo el número para concertar su cita. Para brindarle un mejor servicio. Anote por favor, más 502 51 17 83 34. Será una bendición poder servirle. Si ya toma café, mejor que sea saludable. Y recuerde, los médicos tratan la naturaleza sana.